Así lo dio a conocer el pasado sábado la empresa Electricaribe mediante un comunicado de prensa a medios de comunicación, donde manifiestan que durante los días miércoles 22 y viernes 24 de abril del presente año no habrá servicio de luz desde las 7 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. La causa de la interrupción de este servicio es para realizar mantenimientos en algunas redes que necesitan de esta, como lo son postes y cableados en sectores urbanos y rurales de la ciudad. Nuevamente, Electricaribe ofrece disculpas a todos los clientes por las interrupciones del suministro de energía y recuerda que estos mantenimientos se hacen necesarios para ofrecer un servicio de calidad y confiabilidad.